Este es un podcast de RPP. Bienvenidos a una nueva edición de Entendí esa referencia, tu podcast de series, televisión, dramas, catarsis favorito. Mi nombre es Laura Masifuén, siempre es un gusto que nos escuches, aquí estoy con Lucía Barja y Diego Pajares. Muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo los trata la vidú? Hola, hola. Buenas noches, buenas mañanas, madrugadas a todos nuestros amigos. Si escuchan que solamente somos tres en este episodio, no es porque le haya pasado algo malo a nuestro amigo Renato, lo voy diciendo desde este momento. No le hemos votado. No, no le hemos votado, no ha renunciado, él está haciendo otras cosas y no ha sido muy amable con el tema del que vamos a hablar en este episodio. Así que ahí por eso se abstuvo. No ha sobrevivido al podcast de Halloween. Sí, no, es que le hicimos tanto bullying en el podcast de Halloween que ha decidido retomar Furia así como el señor del mal, como Zordon. ¿Zordon? No, Zordon es de Boerraña. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el señor de los años? Sauron, Sauron. Sauron. Entonces, está como Sauron ahorita, está recomponiéndose y luego a volver más dark en uno. Recomponiéndose. Sí, Renato, cuando escuches esto, quiero que sepas que ahora tú eres Sauron. Así como Diego es tronchatoro, ahora Renato tiene su chapa que es Sauron. Y hoy día el tema que nos junta por el que Renato nos ha hecho fuchi fuchi guácala es porque tanto Lu como Diego como yo hemos visto una serie que la verdad a mí me ha parecido una serie entrañable, divertida, así te la ves en una, así pim pum pam, pim pum pam. Y es Only murderers in the building o solo asesinatos en el edificio. Es una serie. Con tu acento español. Sí, versión español. ¿Cómo lo traducirían? Pues no los españoles, ¿no? Así como cuando los españoles traducen mal el nombre de las películas. La matanza en el auspicio. Y solo matanza en el auspicio. Qué xenofóbica, qué xenofóbica. Sí, qué xenofóbica. No, no, no. Este. Pero, 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 pero. Only murderers in the building es una serie protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez. Está en Star Plus. O sea, si tienes Star Plus, amigo, y todavía no la has visto, anda, corre, mírala. Yo te lo recomiendo desde ahorita. Creo que los tres estamos de acuerdo con eso, ¿no? Que es una gran serie. Atención, atención, Selenators, ¿no? Sí, 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 sí. Atención, Selenators, sí. Selenators. Que vamos a... Yo soy Selenator, ¿eh? Yo soy Selenator. No, no les prometemos que Selena Gomez actúa en esta serie, pero sin embargo, este, creo que... Ya empezamos, ya. El tronchatoro. Ya empezó la tronchatora. No, al contrario, a ver. A mí me gustó mucho, este, Only murderers in the building. Este, a mí me... Me pareció una serie entrañable. Me pareció una serie bastante, eh... No sé cómo decirlo, eh... Atractiva, ¿no? A mí me gusta mucho Selena Gomez. Me cae muy bien Selena Gomez. Y me parece que Steve Martin ha hecho una reparición bastante digna. Me parece que Steve Martin ha hecho una reparición muy digna. Y la verdad es que yo no tenía muy en el mapa a Martin Short. Pero me ha parecido como que de los tres el personaje más, este... Yo creo... Más carismático, ¿no? Sáquenme de un error si es que estoy en el error. Martin Short es el protagonista de este meme, ¿no es cierto? De Charlie y la fábrica chocolates. ¿Puede ser? ¿La versión antigua de Charlie y la fábrica chocolates? ¿Él es? No, 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 no. Ese es otro, ¿ah? Me parece que es otro. Él nunca fue, este... Creo que estamos en una situación de... Nunca se va a vivir. Creo que estamos en una situación de... Sin City All Over Again. ¡No! Es que yo, es que por la cara lo asocié. Por la cara lo asocié. Pero tienen razón. No ha sido nunca Willy Wonka. No, pero se le parece. Se le parece. Para la gente más joven, más joven, él es el Frosty de Santa Cláusula. La tercera película de Santa Cláusula. Por ahí lo pueden sacar porque su cara es bien famosa. Es reconocido. De repente por el nombre no, pero por la cara, sí, sí, sí. Lo reconoce, sí. De todas maneras, de todas maneras. Y, bueno, yo creo que contamos un poquito aquí, señores. Ya, no vamos a hacerle spoiler, pero sí les vamos a contar un poquito de qué va la serie. Porque incluso hasta el final resulta ser un poco... Sí, vamos primero un rato sin spoilers, ¿no? Vamos a una parte, unos minutos sin spoilers. Cuando hayan spoilers, cuando entremos a la zona de spoilers les vamos a avisar y les vamos a poner nuestro... Hay un efectito ahí para que vean o escuchen, mejor dicho, que estamos en la zona de spoilers. Exactamente, pero vamos unos minutos a hablar en general de la serie, sin spoilers, si es que todavía no lo has visto, si no tienes todavía Star Plus. Quédate un rato, que vamos a despacharnos un ratito sin spoilers del tema. Los de Star Plus han bajado el precio de su suscripción, ¿no, Lu? No, los de Disney, pero siempre existe esa promoción que te puedes llevar tu Disney con tu Star Plus, así como te llevas tu gaseosa con tu galleta. En la bodeguita, así igualito te puedes llevar las dos suscripciones y ver Star Plus. Para mí ha sido un exitazo, yo no le tenía mucha fe, la verdad, pero veo hasta los partidos. O sea, hasta el tenis veo. Oye, Lu, a mí me encanta... Ver las carreras. Me encanta porque es la única plataforma de todas las plataformas de streaming que tiene El Diablo Viste a la Moda y las dos películas de Deadpool, que son mis favoritas del mundo mundial. Entonces, por mí ya es la mejor y tiene Los Simpsons, todas las temporadas de Los Simpsons. Entonces es como ya... Ok, a Diego no le gusta la idea, creo. Está como que... No, 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 sí, al contrario. El otro día vi Deadpool 2 por primera vez. Sí, llegué tarde, tardísimo. No, no había visto Deadpool 2, pero muy divertida, muy buena. Me gustó mucho la segunda, más que la primera, de hecho. Es mejor que la primera. Ese es el momento para decir Ryan Reynolds, te amo. Vean la nueva película de Ryan Reynolds, con la roca, está muy buena. Ah, que también está ahí, que también está ahí. También está en Star Wars. No, está... Free Guy. Free Guy, ¿no? Free Guy. Sí, sí, sí. Vean esa, es muy buena. Es súper divertida. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Bueno, vayamos a lo que nos ha convocado en esta mañana, tarde, noche, en la que nos escuchan. Only murder sin The Building. Es medio raro, porque es comedia, pero trata de un asesinato. Esto no es spoiler, porque lo dicen desde los trailers. O sea, hay un asesinato. Obviamente, de alguien. Y lo que a mí, no sé si a ustedes también les gustó así, sin hacer muchos spoilers. Es que incluyen algo que es muy actual. Y que es algo que los que nos están escuchando, me imagino que es de sus favoritos. Los podcasts. Ahí uno de esos, como que, lo que une estos tres personajes, ¿no? A Steve Martin, que hace de Charles. A Martin Short, que hace de Oliver. Y a Selena Gomez, que hace de Mabel. Es que los tres son fans de un podcast de true crime. O sea que, develan los, no sé, los hallazgos que hay de un caso para resolverlo. Y están pegados ahí, episodio tras episodio, para poder descubrir quién es el asesino. Y, como toda la gente en la pandemia, pues dijeron, ah, ¿sabes qué? Estoy escuchando acá un podcast. ¿Por qué no hago mi podcast? Y los tres se pusieron a hacer el podcast del asesinato que había en el edificio donde viven los tres. Más o menos por ahí es como que la parte más general de esta serie. Que solamente tiene 10 capítulos, capítulos súper rápidos. Y que a mí me han gustado mucho. Y ahí tengo mi personaje favorito que luego se los voy a decir. Porque eso sí tiene un poco de spoiler. Sí, 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 es un buen resumen. Yo agregaría que, digamos, para describir un poco más a detalle a los tres protagonistas. Que ya hemos dicho que son, pues, Steve Martin. Un clásico, ¿no? Un actor de comedia con una trayectoria larguísima. Y hasta mayor. Igual que Martin Short, que es, digamos, interpreta a su vecino en este edificio. Y, bueno, Selena Gomez, que es como que la versión joven, ¿no? La protagonista joven, ¿no? Y los tres, de alguna manera, confluyen en el edificio. Digamos que el edificio, entre comillas, tiene... Aunque es un poco entrar en el lugar común esto que voy a decir. El edificio es un personaje en sí mismo, ¿no? Es un edificio en medio de Manhattan, ¿no? En Nueva York, en Manhattan. Con un edificio de estos antiguos. Con mucha historia, ¿no? Que son antiguos, que tienen dueños desde hace mucho tiempo. Que compraron sus departamentos en ese edificio a un precio muy bajo. Y hoy día ya están por las nubes y, ¿no? Una cosa así. Pero que, paradójicamente, algunos de ellos no tienen para vivir. Pero, ¿no? Y no quieren vender su departamento porque tiene un valor bastante emocional para algunos. ¿Qué sé yo? Inquilinos bastante mayores, ¿no? Y hay... Famosos. Personajes que se ven famosos, ¿no? Porque es un edificio, digamos... Que no es barato vivir en medio de Manhattan, ¿no? Pero ahí entra Selena Gomez y hacen como que un balance con estos dos personajes ya mayores, ¿no? Steve Martin y Martin Short. Que, de hecho, Steve Martin interpreta en la serie a un actor de televisión ya que vive de una vieja gloria pasada. Que es su personaje de televisión más recordado, ¿no? Bratzos. Que en la ficción, dentro de la ficción, investigaba también crímenes, me parece, ¿no? O sea, tenía una historia ahí y todo un tema con... Sí, era detective. Él va caminando... Era un detective, claro. Estaba caminando por la calle y medio que lo reconocen las personas mayores de cuando era pequeño, pero lo confunden también, ¿verdad? Entonces, por eso por un lado... Pero es como un actor venido menos, ¿no? Martin Short. O sea, que la gente lo reconoce, pero él incluso va teniendo serie... Ya lo vamos a conversar de pronto más adelante. Va teniendo bastantes problemas para identificarse, ¿no? En la vida. No solamente con la serie. Sí, claro, claro. Totalmente de acuerdo. Steve Martin interpreta a este actor venido, no venido menos, sino ya un actor maduro, ya adulto mayor, digamos. Una gloria que fue. Que tuvo, exactamente, que tuvo su periodo de gloria muy conocidísimo y que ya vio pasar muchas, no sé, una generación. Y que ya en la actualidad pues ya lo reconoce, pues lo reconocerá pues ahí alguien contemporáneo que lo ve, pero en las calles ya nadie... O sea, lo pueden reconocer, pero por ahí lo confunden, no saben de dónde se acuerdan. Y es el único gran personaje que él interpretó y conforme va por ahí, o mejor dicho, sin spoilers, él carga mucho con la interpretación que hizo de ese personaje, ¿no? Y tiene mucho de ese personaje, o ha adoptado mucho de ese personaje para su vida real, ¿no? Por ahí construyen el personaje de Steve Martin, ¿no? El personaje de Martin Short, que también es una persona mayor, ¿no? Es un exdirector de teatro, ¿no? De Broadway. Que, pues un genio también en su juventud. Hay mucho de esta añoranza de la juventud, ¿no? Que tuvo grandes ideas, pero también grandes fracasos en su juventud, grandes fracasos. Y que lidia también, pues, con este tema de que a la vejez, un poco de qué te sirven tus glorias pasadas, ¿no? O por ahí vives las consecuencias de errores del pasado, ¿no? Entonces, estas dos personas mayores, muy carismáticas, sobre todo el personaje de Martin Short es muy carismático, muy extrovertido, ¿no? Muy excéntrico. El personaje, muy excéntrico, exactamente. El personaje de Steve Martin es más, un poco serio, más como que introvertido, ¿no? Atribulado, tal vez. Se encuentran con, digamos, la millennial del grupo, ¿no? Selena Gomez vendría a ser un poco ese contrapeso. Al principio bastante seria. De hecho, el carácter que le dan al personaje de Selena Gomez es bastante, pues, este, medio incluso hasta insípido, podría decir, por momentos, ¿no? Casi, casi inexpresivo, ¿no? Después ya voy a abondar un poco en eso porque tengo una opinión bastante particular de la interpretación, entre comillas, de Selena Gomez. Pero, más allá de los reparos que pueda tener, creo que los tres hacen una, hay una química entre los tres personajes, los tres actores, bastante buena. Y esto reforzado por la historia que ya han dicho, ¿no? O sea, los tres, de hecho, se cruzan en el ascensor. El ascensor va a ser en la serie un escenario de encuentros, ¿no? De los personajes entran y salen. Los ascensores también son parte interesante de la serie. Pero los tres van a empezar a tener una amistad, ¿no? Justamente porque los tres son fanáticos del podcast. Y uno se pone a pensar de un podcast, ¿no? Un podcast, como bien has dicho, Lucía, que habla de asesinatos. De resolver crímenes, ¿no? Claro. Exactamente. Un podcast que, digamos, de misterio, ¿no? De resolver crímenes, ¿no? Y, de hecho, es el único hilo conductor que tienen los tres. Porque, aparentemente, pues, dos adultos mayores que en común tendrían con una chibola, ¿no? Digamos. Y viceversa, ¿no? Claro. De hecho, pero los tres descubren que son fanáticos de los crímenes. O sea, o mejor dicho, de los podcasts de crímenes y de las historias de misterio. Y se comienzan a ser amigos. ¿Por qué? Porque todos, una noche, esto no es spoiler, es la trama, ¿no? El plot del primer episodio, incluso. Del tráiler. Una noche hay un asesinato en el edificio. Y todos salen y tienen que ser desalojados mientras hay una pequeña investigación, qué sé yo. Y los tres se encuentran en un restaurante y se dan cuenta que escuchan el mismo podcast y comienzan a conversar y todo. Y comienzan a especular acerca de quién pudo haber matado a la víctima. ¿Quién la pudo haber asesinado? Que de hecho, claro, se llama Tim Cono, la víctima. Y entonces comienza un tema de, entre comillas, investigación, ¿no? Se proponen hacer un podcast, ¿no? Un podcast justamente que resuelva esa pregunta, quién mató a Tim Cono, ¿no? Y en ese camino van a empezar a sospechar de fulano y mengano, ¿no? Van a empezar a recolectar firmas, que estoy hablando de recolectar firmas. A recolectar evidencias. Van a empezar a recolectar evidencias, van a empezar a hacer entrevistas mientras graban. La música, que creo que es uno de los grandes atractivos de la serie. La música, me refiero a la música incidental, ¿no? La música incidental es bastante particular. Hay una intención, creo yo, de salirse un poco de lo tradicional en ese aspecto sonoro también, ¿no? Y pues, desde ahí ya la serie no deja de crecer. Para mí es como si fuera... Me hace acordar, ¿saben ustedes? Digamos, una faula televisiva, ¿no? No sé si ustedes llegaron a ver esta serie, Pushing Daisies. Es una serie que tuvo poca repercusión y todo, pero que justamente era una historia que como esta es casi fantástica. Porque yo estoy seguro que, a ver, si nos ponemos a ser muy realistas con esa serie de acá, en realidad, pues, muchas cosas no van a pasar el filtro, definitivamente, ¿no? O sea, hay mucho de fantasioso, ¿no? Hay mucho de realismo mágico, tal vez, llamémoslo así, ¿no? En esa serie que a mí me gusta particularmente. O sea, al hablar de que es una serie sobre tres personas que investigan crímenes en el edificio, no estamos hablando de un policial. Esto no es un policial, esto no es una serie de investigación o algo así con personajes distintos. Si no es más bien una serie de fantasía, ¿no? Es una serie que apela bastante a la imaginación del espectador, pero que el espectador también compre las circunstancias sin reparar en lo verosímiles que puedan ser estas las situaciones que se presenten, ¿no? Sí, sí, sí. En eso tienes mucha razón. Algo que a mí también me gustó mucho es la variedad de personajes que muestran. O sea, yo sé que son varios, ¿no? Los que son recurrentes son varios. Porque tenemos como que los tres principales y hay un par más que los acompañan desde el capítulo 3 en adelante. Pero los recurrentes me parecen interesantes y la construcción de cómo los han integrado a la historia también. Y obviamente ahí resaltar, ¿no? Que aparece Sting haciendo... Intentando hacer su interpretación cómica de él mismo. Y obviamente a la reina de la comedia, Tina Fey. Cuyo personaje es el que inspira a nuestros tres. Revelar eso no es spoiler, ¿no? No. Revelar eso no es spoiler, ¿no? O sea, es un poco de... Este en el tráiler. Que digamos que aparece. No, no está en el tráiler, pero cuando escuchamos en el primer capítulo la narración de este podcast que ellos escuchaban. Obviamente, si lo escuchas en inglés, reconoces a la voz de Tina Fey porque la has escuchado en Mean Girls ahí hablando un montón. Entonces es como que... Por favor. Eso no es spoiler. Sí, sí, sí. Pero yo también concuerdo con ustedes, chicos, que es una serie que va introduciendo a los personajes. Y claro, es un choque de... Es un choque de edades. Porque ves... O sea, yo creo que es una serie bien para todos. Porque las referencias de los personajes más adultos, que en este caso son... Steve Martin y Martin Short, son referencias que la gente de los 80, 70 y en adelante puede identificar. Y también tienes el balance con las referencias de los más chivolos, que en este caso vendría a ser Selena Gomez con los millennials y las referencias más actuales, ¿no? Entonces es muy paja como este grupo se cohesiona y hacen una serie bien, bien, bien paja. Ahora, yo creo que ya podemos empezar a hablar con spoilers. Creo que en esta parte ya empecemos a desarrollar un poco más de la trama. Y en este momento... Ya la vendimos bien sin spoilers. Ya la vendimos bien sin spoilers. Sí, creo que sí. Vamos, vamos. En este momento es cuando entra la cortina... Spoilers. Y comenzamos contándote que al final la idea de la serie es encontrar, como ya lo dijimos en un inicio, al asesino de Tim Kono, que es amigo, nos damos cuenta al final, de Selena Gomez. Pero lo interesante de cómo se va desarrollando la serie y, como veníamos diciendo, cómo se van integrando los personajes, es que cada capítulo, yo no sé ustedes, pero a mí cada capítulo me dejaba como que con la angustia. O sea, yo no pude ver la serie por partes. O sea, yo hice maratón para terminar de verla. Porque te deja con la angustia de saber qué es lo que va a venir, ¿no? Y siempre, siempre te dejan como que con esa pincita así de... Ah, te dejo como que con lo... No la pepa, sino como que necesito saber qué viene, ¿no? Han jugado muy bien con eso. Y han logrado unificar bastante bien así la serie, me parece. Tanto así que yo, que no soy una persona de maratones, hice una maratón para terminarla en un día. Entonces, por ese lado me parece súper, 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 súper paja. También, el elemento que mencionaba Lu hace un momento, el podcast. O sea, ese es el hilo conductor de la serie, porque ellos deciden juntarse para hacer un podcast. Mientras van tratando de encontrar quién es el asesino de Tim Connoy, que al final nos terminamos enterando que es amigo de la infancia, del personaje de Selena, aparecen también personajes que, aunque aparecen solamente un capítulo, como en el caso de la mamá de Selena, del personaje de Selena, es muy... Sí aporta. O sea, creo que todos los personajes, ahí les consulto a ustedes, yo sí creo que todos los personajes aportan un montón. Así sean solamente que aparezcan en un capítulo. A mí, de los personajes que no son muy recurrentes y son como dice Lau, estos que los vemos en un solo capítulo, son los fans del... Yo sé que me sigo adelantando, pero los fans del podcast que hace ya Martin, Steve Martin y Selena Gomez, los personajes. Entonces, ese podcast que habían hecho de Larconia, se volvió un éxito también, pues, ¿no? Obviamente. Y tiene su club de fans que no tiene mejor idea que ir y pararse desde la mañana a ver si veían salir del edificio a sus... Y a veces están alejados de sus amigos adultos mayores. Es que ella tuvo un episodio difícil y que la muerte de Tim Cono no era ajena a una muerte anterior que había sucedido también en el edificio, que era una de las amigas de Selena, de Tim, y de ahora el novio de Selena que aparece después porque sale de cárcel, porque le echan la culpa de haber matado a la amiga de Selena porque en ese momento eran novios. Es un pan con mango esto. Un bien, bien novela floriciente, rebelde, wey, y se quedan atrás en ese aspecto. Pero también aparece un personaje... A ver, yo no... Hay muchos, pero sí me resulta bastante natural la inclusión del personaje sordomudo que termina siendo el verdadero villano de toda esta serie que aparece creo que en los dos últimos capítulos. O sea, toma relevancia en los dos últimos capítulos. De la serie. ¿El verdadero villano? ¿Seguro? Para mí es el verdadero villano porque es el verdadero... O sea, a ver, fue el asesino manipulado por su papá porque su viejo, que es muy amigo del personaje de Martin Short porque era un empresario teatral, que había invertido mucho en las obras del personaje de Martin Short. cubre un poco el asesinato de esta chica y luego también el tema de la muerte de Tim Cono. Pero el meollo del asunto es cuando muere esta joven que era del grupo de amigos de Selena y de Tim y del nuevo novio de Selena. De Selena, o sea, Miley Cyrus, los Jonas Brothers, claro. Pero para mí, nos estamos olvidando de Amy Ryan, por ejemplo. O sea, nos estamos olvidando de Amy Ryan para los fanáticos de The Office. Amy Ryan es quien interpretó a Holly Flux en Interés amoroso de Steve Carell en The Office. Y acá tiene una, digamos, un papel en principio secundario, ¿no? Pero que va como que va creciendo todo y con un giro terca al final que tiene que ver justamente con la autoridad de ciertos crímenes, ¿no? Y que ahí te das cuenta qué papel había jugado porque, obviamente, a ver, si tratemos de ordenarnos. Amy Ryan, que interpreta a Jan, se vuelve el interés amoroso de Charles, que es el papel de Steve Martin. Y porque era su pareja, pues es incluida en este grupo de los que develan los misterios en el podcast que tienen ahora ellos. Y cuando te das cuenta después en el episodio final de este giro, este cliffhanger, te das cuenta por qué ella trataba de sabotear los indicios a los que estaban llegando los amigos. Sí, claro, ¿no? O sea, a mí me, a ver, me pareció muy fresco, muy fresca la participación de Amy Ryan en esta serie, ¿no? O sea, a ver, ella tiene un humor bastante fluido, bastante, bastante fresco. Creo que fluye muy bien, contrasta, creo que como que empataba muy bien con este trío de protagonistas, ¿no? Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez. Pero lo cierto es que durante toda la serie es básicamente un personaje secundario, ¿no? Ella lo que es, es una música, no un músico, músico, es una... toca el... El bajo. El fagot. No, el bajo. El fagot, el bajo, en inglés basún, basún. O sea, es un tipo de bajo, ¿no? Un tipo de bajo, un instrumento de viento, un bajo de viento, digámoslo así, ¿no? Y, digamos, poco a poco ella como que se va queriendo involucrar. Martin Short y Selena Gomez como que no quieren, ¿no? No quieren incluirla, pero Steve Martin, que de hecho obviamente está interesado en ella y terminan saliendo y todo el asunto. Sí, bueno, ahí se crea un tipo de rivalidad que al final se, pues, alcanza un clímax en una revelación de que Amy Ryan, pues, es quien ha realizado ciertos asesinatos. Pero a mí me gusta mucho que tanto el trío de protagonistas como incluso cuando se inmiscuye ahí Amy Ryan, el tipo de humor de Only Murders in the Building es bastante diferente. No siento que sea un humor típico, ¿no? Siento que hay buenos diálogos, pero diálogos bastante aterrizados a cada una de las generaciones, ¿no? Por ejemplo, esta interacción en la que Martin Short le está enseñando a Steve Martin cómo tiene que afanar a Amy Ryan, ¿no? Y le empieza a decir, no, si quieres afanarla, haz esto, haz lo otro. Entonces Selena Gomez, como millennial, pues, o sea, súper, súper así, contemporánea, empieza a corregirlo diciendo, oye, eso es machista o no, oye, ¿qué es eso? Nada que ver, ¿no? Todo lo que está diciendo sobre las mujeres es totalmente incorrecto, todo lo contrario, ¿no? Hay un contraste bastante marcado que se aprovecha, creo yo, muy bien por los guionistas y hace que el humor, creo yo, se sienta no tradicional. Yo sentí que es un humor, los diálogos, las situaciones son un humor no tradicional. Por eso es que yo decía que me gusta marcar mucho esta serie en básicamente un género más de fantasía, ¿no? Más de fantasía que te permite un humor bastante distinto, salir un poco del cuadro usual, ¿no? De la sitcom, no es por sí mismo una sitcom, no es una serie tradicional, creo yo, sino que juega un poco con, que apela un poco a la imaginación del televidente, ¿no? Me gusta mucho. Igual ya si nos metemos al lado, no sé, estético de las escenas, no sé ustedes qué les pareció el episodio 7, que es este episodio en el que hay un silencio. O sea, no hay diálogos. Me encantó. No, es lindo, es lindo porque ahí es donde nos introducen. Me encanta. Donde nos introducen. El episodio se llama El chico del 6B o The boy from 6B, que es este personaje que resulta siendo el que nos ayuda a entender toda la trama de esta primera temporada de la serie, ¿no? Que es una persona sordomuda, hijo de el... Hijo del... De Teddy Dimas. Ajá. Este... Que es, además de ser un potentado empresario en el rubro de las salsas para las dipas, también fue un empresario que participaba mucho en el teatro, que era... ¿cómo se llama cuando le dicen? Productor ejecutivo, creo, de obras de teatro. Entonces, su hijo, que es el chico del 6B, es la persona que comete el primer asesinato, que desencadena una ola de rumores más, que termina... Es sordomudo, además. Sordomudo, ¿no? Que termina con la muerte con la que originalmente empieza la serie, que es de Tim Cohn. Entonces, es un capítulo donde juegan bastante con el silencio, que no es muy fácil. Este... No resulta fácil trabajar con el silencio. Y es muy rico con la imagen, que podría hacer resultar algo obvio, pero a veces no funciona tan bien. En este caso, yo creo que sí... Es un gran capítulo, que además de ser un gran capítulo audiovisualmente hablando, y con ojo de productor, también me parece un capítulo bastante inclusivo, que pone en perspectiva un tema tan importante como... Sí, 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 o sea, no sé si lo hemos hecho tan explícito, pero es un episodio mudo, básicamente. O sea, es un episodio sin diálogos. Es un episodio sin diálogos, ¿no? Incluso, claro, uno podría decir, claro, es porque es que lo ven desde la perspectiva del sordomudo. Pero no necesariamente es así. Y esto es lo bacán de la serie, ¿no? Evidentemente, la mayor parte de este capítulo es visto desde la perspectiva del personaje que tiene, ¿no? Que es sordomudo. Pero incluso cuando tienen que poner escenas donde están los personajes que sí pueden hablar, normal, se las arreglan para que ellos no digan palabras, ¿no? Para que ellos no hablen. Y es como que los ponen en situaciones en las que tienen que comunicarse tal vez por muecas, porque no pueden hacer ruido, ¿no? Y justifican de manera muy buena que el episodio en su totalidad sea mudo. Y acá también vuelvo, no vuelvo a repetir, repito, ¿no? Que destaca el tema de la música incidental. O sea, un episodio mudo descansa mucho en la interpretación, es cierto, de los actores, pero también en el acompañamiento musical que creo yo que es uno de los logros de esta serie, ¿no? Y es un episodio hermoso, ¿no? Es un episodio hermoso que, como bien dices, Laura, también hasta te... triunfa en ponerte en el lugar de la persona con discapacidad. Sí, es bien empático. Exactamente, es un episodio muy empático y que creo yo colabora justamente esta hora que digo que tiene esta serie de real maravilloso, ¿no? Y de apelar a ciertos, no solamente a la vista, sino tal vez al oído, apelar a sensaciones distintas, ¿no? Eso es bacán. No, y además a eso le tienes que sumar que, o sea, la inclusión de este episodio no es porque, ah, es que yo quiero que me vean como inclusivo, sino que tiene sentido, se siente fluido dentro de la narración de esta primera... Es muy natural, es cierto, es cierto. Es como que, oye, tiene sentido de que este episodio completo sea desde esa perspectiva, sea con eso, ¿no? Que no tenga diálogos, que solamente tenga... No me van a dejar mentir. Tiene como que música, pero no se escucha clara. Es como si estuviera la música encerrada en algo. Como si lo escucha... Sí, exacto. Hasta eso te da la sensación de tú ser el que acompaña a Teo. Entonces, a mí me parece muy interesante ese episodio. Y obviamente el que le sigue, que es el que también me gusta, porque es como que es el meta, ¿no? Es como un metaepisodio, porque ya el podcast que hacen nuestros amigos, Selena, Steve y Martin, tienen sus fans. Y llegan estos fans a la escena de la historia y a intentar también resolver. Entonces, ahí es como que tú mismo te ves reflejado, ¿no? A ti cuando te gusta algo, también pues estás ahí pendiente a ver a dónde puedo ir para encontrar a mis favoritos. Este, a ver si yo también puedo hacer lo mismo. Y también es un episodio interesante. Me gustó mucho. No sé si ya quieren hablar de otro episodio que les haya gustado y ya quieren irse ahí al final. No, yo a ver, yo sí quiero comentar un par de cosas que por ahí también no me convencieron mucho para discutirlas un poco acá a ver ustedes qué parecen. Porque ustedes dos están como que bien afanadas y que es una serie muy perfecta. No, 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 tampoco. Y es cierto, y es cierto que es una serie que sí, yo creo que en el balance es muy buena y que la recomiendo y que me ha encantado. Tiene puntos muy altos. Sí creo que hay puntos flojos y para comentarlo, ¿no? Para ver qué piensan ustedes. A mí no me gustó mucho o me pareció floja la inclusión de Sting, ¿no? O sea, el tipo tremendo músico, pero carisma no tiene nada de carisma. Y es como que eso, a diferencia, por ejemplo. No, yo creo que Sting es así. No sé, no. Creo que Sting no tiene dotes para la actuación. Claro, ¿no? En contraste con lo que decías, Lucía, de que el episodio, visto desde el punto de vista del sordomudo, se sintió muy natural, ¿no? Y si es cierto, todo es verdad. Por el contrario, la inclusión de Sting, que tiene gran presencia en los primeros episodios, ¿no? De hecho, hay un episodio dedicado a Sting. Sí me pareció floja porque el propio Sting es como que medio insípido, ¿no? Medio así como que... Y ya para insípidos teníamos el personaje de Selena Gómez que en realidad no transmite tanto. Lo cual es mi segundo punto como que medio en contra de la serie. Porque la verdad es que si bien a mí digo, y sinceramente lo digo yo, a mí me cae muy bien Selena Gómez. Dilo, soy Selenator. Soy Selenator, ¿no? Me cae muy bien Selena Gómez. Yo siento que en esa serie básicamente no actúa. O sea, han visto esta broma recurrente cuando, por ejemplo, lo hacen creo que con La Roca, ¿no? Esta es la cara de La Roca preocupado, ¿no? Y la cara de La Roca, ¿no? Obvio. Perdón, no es La Roca, es Bin Diesel, Bin Diesel. ¿Todos? Bin Diesel, o sea, hay varios. Esta es la cara de Bin Diesel preocupado, ¿no? Y la cara de Bin Diesel, ¿no? Esa es la cara de Bin Diesel feliz, la misma cara, ¿no? Esta es la cara de Bin Diesel preocupado, la misma cara de Bin Diesel, ¿no? O sea, ya, es lo mismo, ¿no? Selena Gómez matices en esta serie no tiene. De hecho, Selena Gómez feliz es como que, ah, la misma cara, la misma mirada, la misma... Selena Gómez preocupada por su amigo es la misma cara, ¿no? La misma cara, no hay registros, creo yo. Pero eso no impide, incluso eso no impide que sea un personaje como que con cierto carisma, sobre todo en contraposición con los dos personajes mayores, ¿no? El personaje de Steve Martin y de Martin Short. Y la última cosa que me pareció un poco floja es que, si se recuerdan, en el primer episodio empieza, creo que es la primera escena, empieza con Selena Gómez arrodillada frente a un cadáver. Enzangrentada. Y manchada y ensangrentada. O sea, te da toda la impresión en manja. ¿A quién ha matado Selena? Y Selena dice, ¿puedo explicarlo? Y es como que dicen, ahora te vamos a explicar cómo se llevó a esto, ¿no? Y literalmente tienen que pasar los 10 episodios. Tú te olvidas de esa escena, o sea, te olvidas completamente. ¿Qué escena será esa? No sé qué vaina. Y terminan la serie con la misma escena. Es como que los últimos minutos del último episodio vuelven al inicio de todo. Y a mí me dejó un poco como que pierde dramatismo, pierde el interés por estar tan alejados la una de los otros. O sea, el planteamiento de ese problema o de ese misterio con su resolución, ¿no? Mira, que no había caído en cuenta de eso. Ahí sí estoy de acuerdo. Me parece un poco flojo. Ahí sí estoy de acuerdo. De ese punto no había caído en cuenta porque tampoco tenía, o sea, no... Acabo de recordar contigo, que ahora que la mencionas, la escena de Selena con el cuerpo ensangrentado. No la recordaba. Es que es poco memorable, pues. Coincido en que... Coincido en que... ¿Pero saben por qué? Porque claro, para un primer episodio esa escena es impactante. Tú, ah, maña, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha matado a esta gente? ¿Cómo ha matado a esta persona, Selena Gómez? Guau, ok. Pero luego, si esperas 10 episodios para resolver ese misterio, en esos 10 episodios, para mí han pasado muchas cosas bonitas, ¿no? Y personajes que realmente te han, este... Con los cuales has empatizado, ¿no? Los míos protagonistas, situaciones muy atractivas y todo, las cuales hemos comentado acá. Tan es así que te olvidas de ese misterio. Y es más, te presentan nuevos misterios que los resuelven dentro de esos 10 episodios. Y al final es como que... ¿Y cómo llegó Selena Gómez a este punto? Ah, ¿verdad que está Selena Gómez acá, no? Ya no te interesa, ¿no? Es como que... ¿Ya para qué, no? Y encima, creo que lo utilizan como cliffhanger, ¿no? O sea, ya... Es como que realmente no lo resuelven. Es raro. Es que creo que ahí también... O sea, no sé en verdad en qué tiempo han terminado de grabar esa... O sea, si esa escena fue grabada al inicio, fue grabada al final, porque... No lo sé. Pero eso da pie a que hayan podido confirmar la segunda temporada. Que ya sabemos más o menos hacia dónde van, ¿no? A saber si Selena va a poder librarse de la justicia, si los amigos qué cosas van a pensar, porque... O sea, esa escena también te da paso a que pueda continuar la historia. No sé qué tanto funciona en verdad una segunda temporada. No es que no me gusten los personajes, pero creo que para una historia así, como que diferente, debió quedarse solamente en una temporada y que ahí terminara. Sí, pero... A ver, yo creo que ha sido buena en general, entonces creo que van a exprimirla un poquito más, ¿no? Y eso hace que hayan dejado un... Como que la carta abierta en el último capítulo para saber qué pasa con la muerte de la novia de Steve Martin. ¿Cómo se llama el personaje? La Jan, la Jan. Jan se llama. Jan. ¿Qué pasa con ella? ¿Por qué aparece muerta? Amy Ryan, Amy Ryan. Aparece muerta y ustedes nos dejan como para saber qué pasa con eso. Y un poco también queda... Quedan en el aire muchas... Queda la historia de... Queda en el aire cómo resuelven el tema de la historia de la muerte de la primera chica, lo de Tim Kono. Para mi gusto, al menos hubiera preferido que se resolviera lo de Tim Kono, al menos en esta temporada, para que ya pudiéramos pasar a otra cosa, ¿no? Aunque de pronto está concatenado y no se sabe, pues, ¿no? Pero a mí sí me da ilusión y curiosidad la siguiente temporada. Sí, pero... O sea, no es que no me guste, ¿ah? Yo, a mí, a diferencia de Diego, a mí sí me ha gustado mucho el personaje de Selena. Oye, no me han entendido, no me he explicado bien, creo. Sí, sí te has explicado bien. Sí me ha gustado. Te estoy bromeando, ya sé. Sí me ha gustado. Ya sé que te ha gustado, pero... Pero yo sé, ella tiene su poker face, pues, hay varios actores que son exitosos en la vida que tienen su poker face, pues, ¿no? Les es muy difícil. Pero yo creo que sirve mucho, ¿ah? Que ella sea así. Exacto. Porque el personaje de Mabel es bien sarcástica. Totalmente de acuerdo, sí. Es como que... A la vida, entonces es como que... Selena tiene esa cara en la vida real. O sea, es como que... Selena es bien como que, ay, ¿sabes qué? No me importa. Ella es superada, entonces... Le va bien al personaje. Bueno, entonces hablemos del final, pues. ¿Qué les parece? O no les decimos el final a los amigos. Yo creo que... A ver, ¿qué opinan ustedes? O sea, yo creo que ya vendimos un poco cómo queda. O sea, yo ya dije que se muere la novia de Martin. Sí, o sea, este... A ver, sí, el tema es ahí cómo... Creo que más que hablar del final es cómo sería una siguiente temporada que creo que nos podría parecer atractiva, ¿no? Claro, yo tampoco creo que desarrollen mucho más lo de Tim Kohn, evidentemente. Y a mí me... O sea, si hablamos de lo que a mí me gustaría es... O mejor dicho, más que lo que me gustaría, lo que creo que va a pasar es que van a... Se va a convertir tal vez en... Como dijeron, en el edificio de los asesinatos, ¿no? O de los asesinos, ¿no? Es como que nadie sabe para quién trabaja. Aunque esa premisa en sí es como que suena ya que se va a agotar al toque, ¿no? Porque si todos pueden ser asesinos y todos sospechosos y ya cualquiera es asesino... Es como que, ok, ya, este... Sácame algo nuevo, ¿no? No sé, la verdad, cómo podrían llevarlo hacia otro lugar. Yo hasta podría estar de acuerdo, por más que me pese mucho decirlo, que haya quedado en una sola temporada, ¿no? Porque la fórmula que se ha propuesto, al menos desde el final de temporada, desde el último episodio... Es como que cualquiera puede ser asesino, ¿no? Cualquiera puede ser asesino, cualquiera puede morir. Y que todos puedan ser... Pucha, es como que aburrido, ¿no? O sea, ya se agotó esa fórmula para esta primera temporada. Es como que todo se sostiene sobre la química y los actores. Y a cualquiera puede ser, ya, compro, ¿no? Creo que una segunda temporada con exactamente la misma fórmula... Se agotaría un poco, creo yo, el asunto, ¿no? O al menos, no sé, habría que verlo. Y a mí me gustaría seguir viendo esa interacción entre los protagonistas de la serie, que me parece muy buena. Incluso Selena Gómez, sin mostrar registros, como yo he dicho, sin mostrar así variedad de registros, este... Creo que, como dice Lucía, está perfecta para el papel, porque ese es el papel, ¿no? Ese es el personaje, ¿no? El de la... Eso es lo que le pide el personaje. Claro, es el de la... Adolescente perturbada. Es el joven que el adolescente, como que, ah, bueno, sí, ajá, bueno, sí, que dice esto... Igual como que podría ponerle un poquito más de expresión, pero compro, ¿no? Y aparte... Sí, yo también... Y aparte compensa mucho con la... Creo que la extravagancia de Martin Short y el carisma de Steve Martin, ¿no? Creo que contrasta muy bien, creo que es un buen contraste. Creo que funciona por contraste, ahí creo que va el asunto, ¿no? Ahora, ¿cómo podría ser? Eh, no sé. Yo quisiera... Yo quisiera ver más interacción. De cualquier forma quisiera ver más interacción. Pero no me ponga más Sting, por favor. Ya no, ya no te van a poner Sting. Sting no more. Sí, no, no aportó mucho el personaje de Sting a la serie. Oye, le dieron una escena llorando. Fue como... Te juro que yo me quedé así como que... ¿Por qué está llorando? No entiendo. ¿Qué le pasa? Lo que sí me sorprende mucho es que... Creo que el mismo Hulu, que son los que produjeron Only Murders in the Building, no creyeron en el éxito. Por eso les digo que... Siento que ese último capítulo con esa escena así, sin darle un cierre en una sola temporada. Ha sido añadido al final cuando han visto que estaba funcionando. No sé por qué siento eso. Yo creo que sí tenían el final de la temporada ahí armado. Pero vieron porque pusieron capítulo a capítulo. O sea, pusieron, ¿no? Nosotros lo hemos visto en maratón, obviamente, porque ansiedad. Sí. Sí, pero hubo gente que vio los episodios semanas a semanas. Y bueno, ¿no? O sea... ¿Los lanzaron semana a semana? Yo lo vi... Creo que sí, ¿no? Es como Chucky ahora. Sí. O sea, hubo un capítulo por semana. Sí, los lanzaron por semana, porque yo me acuerdo que cuando hice la primera... O sea, la primera vez que vi la maratón, solamente vi en nueve episodios. Y a la siguiente semana se estrenó el último. Yo pensé que en el nueve terminaba en un momento y decía, pero qué extraño. Bueno, será la segunda temporada. Bueno. Pero luego vi el último capítulo y ahí en verdad fue como que no... No puede haber otra temporada, aquí debía terminar. Pero sí, creo que... Por eso digo que creo que fue agregado al último. En una suerte de rescatar la serie para seguir alargándola porque vieron el éxito. Si ustedes chequean ahí en las noticias. Las noticias dicen que Only Morders in the Buildings se convirtió en la serie más vista de toda la historia de Hulu. Después de que se estrenó el capítulo final. Entonces es como que... Ah, pues amigos. Por eso la han alargado. Sí. Sí, sí, sí. Pero igual, a ver... Denle una oportunidad. Pero igual, a los que nos acaban de escuchar. Sí, denle una oportunidad. Es una gran serie para pasar el rato. No sean como Renato. No, no sean como Renato que le da asco. No, no sean como él. Denle una oportunidad a esta serie porque en verdad la van a pasar muy bien. Es una serie para pasar el rato. Y que los va a dejar así, pero bien estresaditos. O sea, los va a mantener muy presentes. A menos que en verdad sean de palo y no sientan nada. Entonces no se van a interesar mucho. Pero la verdad es que sí los va a dejar como que queriendo más. Así que yo que ustedes que están escuchando esto, le doy una oportunidad. Oh, sí. Y si aparte son Selenators como nuestro amigo Diego. Pues siempre es bueno ver a Selena en otros papeles que no sean en los hechiceros de War of the Plays. O en las princesas. Es una serie que creo que le ha dado otro aire a Selena. Aparte que Selena está haciendo buenos proyectos en las plataformas de streaming. Si ven HBO Max, nuestra amiga Selena se metió a cocinar con unos chefs. Se llama Selena más Chef. Está interesantón. Ahí lo veo en la noche para dormir porque ya me vi como 50 veces Shrek. Me da miedo que se me alogre mi aplicación de tanto ver Shrek para dormir. Entonces ahí su Selena plus Chef que está interesante. Tiene, me gusta, me ha gustado la serie. Pero bueno, me sorprendió la de la segunda temporada. Ahora la tendré que ver porque ya vi la primera. Pues, ¿qué voy a hacer? Sí, pues. Sí, 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 sí. Yo recomiendo esa. Y bueno, he empezado a ver Chucky ahora. Solamente hay dos capítulos. Ayer Lu me contaba que se estrena cada miércoles. Está buena Chucky, está buena. Lo único que le puedo decir es que está muy buena. Está muy interesante. El mismo Mancini. Mancini. Sí, el Don Mancini. Don Mancini. Mancini. Don Mancini. Don Mancini. Y Piccolo de Piccolo. Don Mancini es el que ha hecho, es el productor, guionista de esta serie. O sea, es el guionista original, el creador de Chucky. El papá de Chucky. Está haciendo esta serie también para Star Plus. El papá de Chucky. Entonces, está muy buena. Véanla. Es un Chucky que aparece entre Millennial. Sí. ¿Quién diría? ¿Quién diría? Pero es muy buena. Así que yo la recomiendo, en verdad, muchachos. Sí, vean. Muchachos, para que vean eso. Diego nos ha abandonado. Parece que hay un problema de conexión. Yo iba a decir que como en todo buen podcast de resolviendo crímenes, aquí también desapareció otra vez. Desapareció Diego. Desapareció otra vez un conductor. Sí. Pero, bueno, yo creo que Diego estaría totalmente de acuerdo. Puedo hablar por Diego. Voy a tomar el nombre de Diego y decirles, amigos, que recomendamos 100% que vean Only Murders in the Building, que esperen la segunda temporada, que no sean como Renato, que se quedó en la segunda. Denle una oportunidad. De repente el inicio es un toque ahí extraño, pero es una buena serie. Tiene buen ritmo. Y ese episodio que le hemos dicho del chico del 6B, ¿no, Lau? Sí. Este episodio es así, lindo. Es muy, es muy, es muy feeling, es muy feeling, así que le dan una miradita ahí y van a, van a, en verdad van a, les va a gustar la serie. Firme, 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 firme. Sí, sí, sí. Así que, con todo eso, yo creo que nos despedimos, Lu, hasta una siguiente entrega. Esperemos ya al regreso con nuestro querido Renato León, que ha ido a exorcizarse. Ojalá no vuelva más diabólico que otras veces. Tenemos, tenemos esperanzas, tenemos esperanzas. Y tenemos esperanzas de que Diego no se duerma ni desaparezca de los próximos episodios. Ojalá. También, también tenemos esa esperanza, pero bueno. Hasta aquí llegó este episodio. No se olviden descargar Audio Player, que es la plataforma de los podcasts del Grupo RPP. Ahí van a poder encontrar no solamente ese podcast, van a encontrar Metadata y muchos más productos de, perdón, la redundancia, el Grupo RPP. Nos encuentran en iOS y en Play Store. Google, Google, Play Store. Sí, Play Store. Así que, nada, sean felices, tomen agua, usen sus dos mascarillas y si están vacunados, igual cuídense. ¡Adiós! Este es un podcast de RPP. Escucha más podcasts como este en rpp.pe, sección podcast y en audioplayer.pe.